Lectura del libro del profeta Jeremías Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Escúchenla ustedes los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus intenciones y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo, Este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen, para mal de ustedes, a dioses extranjeros, Entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas que no sirven de nada. Porque roban, matan, cometen adulterios y perjurios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que, con venir después a presentarse ante mí en este templo, donde se invoca mi nombre, y con decir, estamos salvados, ¿basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades? ¿Creen acaso que este templo, donde se invoca mi nombre, es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume, y anhela los atres del Señor, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la colondrina, un nido donde colocar sus polluelos! ¡Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre! ¡Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Vale más un día en tus atrios, que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios, a vivir con los malvados! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Evangelio según San Mateo Jesús propuso otra parábola El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es entonces que tienes cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió. Dísele a los siervos ¿Quieres entonces que vayamos a recogerla? No, díseles Porque no sea que al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega Entonces les diré a los cegadores Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla Y al trigo juntadlo y traedlo a mi granero Gracias. 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 Gracias.